Un automovilista fue grabado cuando golpeó a un hombre de la tercera edad y fue agredido momentos después por sujetos armados quienes salieron en defensa del adulto mayor. El video fue compartido la noche del viernes 20 de enero por el periodista Carlos Jiménez en su cuenta oficial de Twitter, arroba C4 Jiménez. Según el periodista, el hecho se registró sobre anillo periférico en el municipio de Naucalpan, Estado de México. En la grabación se observa como el adulto mayor y el automovilista se enfrascan en una discusión en una discusión al lado de un vehículo detenido a la mitad de la avenida. Después comienza una pelea donde el hombre más joven termina tirando a la persona de la tercera edad quien trata de protegerse de los golpes. Sin embargo, después se ve como un grupo de hombres golpean al agresor del adulto mayor. De acuerdo con testimonios de los testigos, los hombres descendieron de una camioneta y al ver la agresión salieron en su defensa. Algunos internautas hicieron comentarios como Estuvo bien por Gandaya, adoro los finales felices, o Que bueno, por pasado de listo, son policías, pero está bien, hicieron bien.